hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo este vídeo donde les enseño imágenes las primeras imágenes de masterpiece bits words megatron y bueno como sabemos megatron en transformers bits words tenía como doblaje a david keith que bueno es el mismo que además doblo a este mismo personaje la en la trilogía de unicron y también a optimus optimus prime en en animated y bueno y ahora salió y también en y también en bits machines aparece la voz aparece david keith como la voz de megatron y bueno ahora sin más que decir está la versión masterpiece de este personaje que ahora a continuación vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver aquí podemos ver a megatron en modo robot triturando con su cabeza de dinosaurio a a ratrap si no me equivoco es ese personaje bueno no sé no he visto bits words bueno aquí aquí en comparación con el de la misma línea bits words y el masterpiece y ahí está junto a a otros masterpiece por ejemplo ese no sé cómo se llama y ese es ratrap si no me equivoco bueno si no sé cómo se llama bueno aquí está junto con él el aquí está en modo robot en una comparación con el ultra de de la línea bits words bueno aquí está en modo de tiranosaurio rex como podrán ver de color morado bueno aquí 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 podemos ver en detalle su cabeza del modo dinosaurio bueno aquí otra imagen más de este personaje en modo tiranosaurio rex bueno aquí otra imagen más de este personaje en modo tiranosaurio rex y bueno esas son todas las imágenes bueno aquí otra imagen más de este personaje y bueno una comparativa entre los entre los dos megatron de bits words bueno aquí otra imagen más de aquí otra comparativa entre los entre estos dos megatron y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau sí